Muchas amigas, si nos por la que nos interudie, para nos dure un respeto de un Señor del momento marcado. En verdad, Señor Bota Santo, fuente de tu santidad, pensé en nuestra vida, Santa Picaia, que vengan a quien conocía de vuestro Espíritu, para la vida, para nos curva y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Bendición a Jesús, también, nuestro Señor Jesucristo. Bendición a Jesús, también, nuestro Señor Jesucristo. Bendición a Jesús, también, nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 el pan de vida y el cáliz de salvación. Y nos agradecemos por lo que nos damos para que tenamos presencia y ofrecemos a nuestro servicio. Acepta, Señor, nos alabanza y gratitud. Humildemente nos ha rogado para el Espíritu Santo que nos acerca otro para nos vira uno. Nos que tomamos parte del mes un culpa y sangre de Cristo. Un solo culpa, nabo, honor y gloria. Por la Señor, mi iglesia, plamar el mundo entero hacia el perfecto del amor junto con los papas Francisco, con los obispo Luis y con el otro guardador de mi pueblo. Por la también, mi amor, romana, abajo se acaba de la esperanza de la resurrección y la libertad de punto, especialmente en los romanos, agaramos y la libertad de punto, Señor, la gran drena del luz de mi majestad. Un solo culpa, nabo, honor y gloria. Tené misericordia con los turnos, Capitivo, pa' no me les he tocapado de la vida eterna junto con María, mamá gloriosa de Dios, San José, su esposo, viraventurado apóstol, nán y tú resánto, por el curso de siglo, ná la viva de una buena amistad. Un solo pueblo, nabo, honor y gloria. Permitínos alabar y glorificar a vos de Jesucristo, ojo. Permitínos alabar y glorificar a vos de Jesucristo, ná la viva de una buena amistad. Nabo, Dios tata, todopoderoso, dividad y Espíritu Santo, tóno, honor y gloria, dentro del siglo y del siglo, ná. Amén. Mi hermana, Jesús aséñanos un oración, oración para nos dirigir, nos tata, lágranos, alza, nos manda así, nos ponemos manda así, nos reza, oración por Jesús, aséñanos. Nos tata, para nos seguir, con nombre sea de santificado, plaga por el reino, milita a Dios, por el placer, sin la pena, para nos seguir, que una de los padres nos expande a la vida, y por donarnos, nos libre, y escozco nuestra, por donarnos, de verdad, y nos dará nuestra intentación. Ay, líbranos de tus malos. Líbranos de tus malos, Señor, dónanos paz, en el día, en el día, ayúdanos como misericordia, para nos quedar siempre libres de picar y proteja con tu tribula, mientras nuestra guarda, venida gloriosa, Dios Cristo, nos salvador. Somos también el reino, por poder y gloria, de eternidad. Señor, su Cristo, avisa vos apóstoles, en la mitad, haga vos paz, mi paz, mitad de una vosso. No mire nos picanas, sino fe de vos iglesia, y según vos voluntad, una nos paz, unidad completa. A vos, que también, viva y reina, dentro siglos de siglos, en el año. Paz, y Señor, se asen ver con vosso. Y como romana, en Cristo, la ganó de ese a otro, paz. ¡Va, planta, paz! 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 Amén. Amén.